Exactamente. Bueno, ya tenemos inmediatamente nos vamos a ir con Gaby Pedrosa, ella es nuestra psicoterapeuta. Hoy les quiero mencionar que es el día estatal de la eh reeducación de la violencia en la pareja. Reeducación. Fíjate lo que es esto, que es muy importante saberlo. Y bueno, con esta pandemia hemos vivido, hemos tenido muchas experiencias respecto a esto. Gaby, ¿Cómo estás? Bienvenida, adelante, te vemos, te escuchamos, ¿Cómo estás? Hola, Ceci, muy bien, muy contenta de estar aquí en Arriba Corazones y escuchándote. Desde Ajijic. Yo también escuchándote y viéndote, muñeca, ¿Andas en Chapala? Sí, sí, estoy aquí en Ajijic. Hubo una lluvia, pero fuerte. Entonces le hablé a Bonnie para hacerlo por Zoom, ya iba para el estudio, pero me detuvo la lluvia. Oye, Gaby, me das buena noticia que está lloviendo porque se recupera la laguna de Chapala también. Sí, estamos encantados. Mira, ayer toda la noche estuvo lloviendo, antier también, y hoy en la mañana era, pero muchísima lluvia. Entonces estamos muy contentos porque ya todos los los cerritos están verdes y la laguna ya se ve que va subiendo de nivel. Esplendorosa totalmente. Bueno, vámonos al tema. Día estatal de la reeducación de la violencia en la pareja. ¿Qué nos puedes decir, Gaby? Mira, Ceci, qué casualidad que esta semana salió en el informador, en las noticias, que Jalisco es el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional. Y bueno, esa, ese estudio salió en los primeros cinco meses del dos mil veintiuno. Entonces estamos padeciendo violencia en la pareja, se recrudeció mucho con esta pandemia, pues estar todo el tiempo juntos. Entonces, bueno, pues aflora, así como lo mejor, pues también lo peor de cada persona, ¿no? Y aquí es como ver qué señales ver en, en tu relación que te esté indicando que esto puede ser una señal de peligro, ¿no? Y bueno, entonces es en el momento que te sientas que te están faltando al respeto, que no, que no te escuchan o que te están mintiendo o que empieza a tener una serie de actos violentos contigo, no solamente de golpes, ¿no? De empujones, sino verbal, te empieza a ofender, te dice que qué mal te ves, que no deberías de hacer eso, que tienes que hacer eso, que estás obligada en la relación a ser de determinada manera. Son señales que nos están indicando que algo no está bien. Y por un lado te maltratan y por el otro lado se arrepienten, te piden perdón, te traen regalos, este, se portan muy complacientes contigo y tú vuelves a ceder y luego cualquier situación en donde la persona, y digo la persona, fíjate, porque no solamente la violencia se da en el hombre hacia la mujer, hay muchísimo menos casos, pero también hay casos que hay violencia de la mujer hacia el hombre también, pero la mayoría de los casos es del hombre hacia la mujer. Entonces ya cuando empiezas a ver esas señales en donde la tensión de la situación empieza a hacer que ellos cambien, se vuelvan más violentos, o te cierren la puerta del carro, o te empujen, otra señal muy importante es que te empiezan a alejar de tu familia, de tus amistades, se empiezan como a meter mucho en tu relación con los demás y hasta que llega un punto en que estás y te mantiene totalmente aislada. Esa es una señal en donde ahí debes de, de veras, tratar de pedir asesoría, platicarlo con tus amistades, con tu familia y decir lo que te está pasando para que no entres en este círculo en donde de repente ya no puedes salir. Y esta persona, o sea, el que te está agrediendo, de repente ya ya llegue en una situación en donde llegue a los golpes, en donde llegue a encerrarte y en donde llegue a matarte, también porque está pasando muchas situaciones así. Señales que tienes que observar, hablar, dirigirte a un lugar en donde te puedan asesorar y de verdad cambiarle al canal porque esa persona necesita ayuda, pero tú no se la puedes dar y puedes llegar a peligrar. Entonces, no es momento de tener esa relación, inclusive aunque estés casada y tengas hijos. Y bueno, aquí, ¿cuáles son los recursos para salir de esta situación de verte en esta situación de violencia de pareja? Es acudir a un centro de ayuda, reportarlo o trabajarlo en psicoterapia o trabajarlo con gente que tenga experiencia en estos temas y trabajar tu autoestima porque si tú tienes una relación contigo de aprecio, de cariño, de amor, de responsabilidad, de ver que necesitas, no vas a permitirlo y no vas a caer en este tipo de relaciones en donde te unas con un con una persona que tenga una cierta psicopatología y sobre todo entre ellas personas que sean muy narcisistas o muy psicopáticas. Entonces, tienes que tener esa alerta porque siempre tenemos una parte muy sabia, es como una conexión muy profunda con nuestra sabiduría interior que yo creo que se conecta con la sabiduría de Dios o la sabiduría divina, en donde te dice no, eso no está bien y no importa el grado que la persona tenga contigo de gente cercana o que tenga una posición encumbrada o no importa, no importa quién sea, pero nadie puede agredirte porque entonces está tocando algo que te daña y te lastima tu autoestima. Entonces, observar estas señales de estos círculos viciosos de te empujé, ay perdón, fue de broma, oye amor, hablaste mal de mí, ay no, de veras, estás hablando mal de mí con mis amistades, oye, fuiste a decirle a mi familia algo de mí que nosotros tenemos unos códigos de intimidad y de y de y de respeto hacia nosotros, no tiene por qué salir lo que hay aquí fuera, o sea, es como señales que te vas a dar cuenta que puedes caer en una situación muy peligrosa y en donde de repente pierdas tu fuerza de voluntad. Entonces, las señales estas que empiezan inmediatamente actuar y expresarlo con las personas cercanas. Muy bien, Gaby, está, pero de veras, esta información que tú nos estás dando, tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo, qué es lo que pasa con tu vida, si realmente estás sufriendo violencia, hay que pedir ayuda. Tú en este tipo de aspectos también das ayuda, o sea, te pueden platicar a ti, pueden llamarte en un momento dado. Trabajar en la autoestima, trabajar lo que no es correcto para ti, darte cuenta de las señales, encantada puedo trabajar, estoy trabajando en presencial aquí en Ajijí y estoy trabajando también por línea, ¿no? Por línea. Entonces, sí, mis datos están, déjame revisarlos, están muy bien, están muy bien dados. Ay, Gabyta. Ay, Ceci, qué gusto verte y sigues igual de chula, el tiempo no pasa para ti. Igualmente, mi muñeca. Ay, les mando un abrazo, un beso y Ceci, te quiero mucho. Yo también te quiero, muchas gracias, cuídate mucho, saludos. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, para que se comuniquen con nuestra psicoterapeuta Gaby, porque realmente esto hay que detenerlo. Por supuesto que sí, se siente. Demasiado. Primeras de cambio, inmediatamente denunciar. Exactamente. Qué importa que sea quien sea, ¿no? No, la violencia no es normal en ningún tipo, ni para nadie, ni por ningún motivo, ni por nada del mundo. Y qué te.